Colombo Se la entrega Arito Arito va a tirar al centro Lo va a encontrar a Barabás Y en el centro El segundo palo para Alegre La pelota que cruza todo el arco Y le saca Jerez Y le queda Cardoso Tres dedos Era buena Muy buena Se la entrega a Ledesma Ledesma entre la marca de García Se amaca, se apoya La cuida Ledesma Juega con Cardoso Cardoso y si la cambia Puede ser buena Y la cambia nomas para Monzón Y viene largo para Monzón Y si se acomoda Monzón puede estar Monzón enganchó Probó de zurda A la mano de Russo A la mano de Russo Un cambio de frente perfecto De Cardoso para Monzón Monzón en la supo Y se viene peligrosamente Por la banda de derecha Merlo Continúa Jerez Cuega con Alderete Alderete lo va a encargar a Coria Continúa Alderete Alderete la mete de primera Para Molina Era Rodríguez El que ganaba en el área Solo, sin marca Fernández que la va a meter al área Se la entrega a Alegre Alegre después A Salar y a Samaca Se la entrega a Cardoso Cardoso probó Por arriba del travesaño Y por arriba del travesaño Era linda Se la entrega a Barabás Barabás Que lo anticipa Ojeda Continúa Barabás Va a quedar en el camino francés Lo agarra francés Continúa Barabás No lo pueden parar El número 10 Se amaca Gira Frena Mira Le pasa a Coria Va a jugar con Coria Se apoya en Coria Respira en Cardoso Cardoso que levanta la cabeza Mira, observa No encuentra la opción de pase Clara Va más atrás con Sendin Vuelve con Sendin claramente La cuida San Martín La tiene Sendin Ahora el que sale a buscar La pelota es Merlo La tiene Sendin Sendin juega muy bien Con Cardoso Cardoso que recibe de espaldas Podría haber girado Prefiro con Arito Arito que recibe De frente al arco de Merlo Y se la entrega a Monzón Monzón más atrás Con Cardoso La cuida San Martín Cardoso que la cambia Para el Edisma Que está más en la mano El Chiqui Si quiere el Chiqui puede ser Se la entrega a Daniel Daniel para el Chiqui El Chiqui para Daniel Le queda la pelota picando La puede sacar La tiene Daniel ¡Gol! 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 Desarma, desarma, desarma Cardoso, Cardoso, Cardoso Gran triangulación de San Martín No se apuró nunca La pelota que nace En los pies de Sendin Lo encuentra Daniel Cardoso Que finaliza la jugada En 40 San Martín 1 San Martín 1 Merlo 0 Pola Sí, muy buena jugada Colectiva también del equipo Sin desesperarse Y atacando Prolijamente Y bueno Por merecimiento Por lo hecho En estos últimos 20 minutos San Martín encontró El objetivo Que era el gol Señores y señores Cuando el árbitro anuncia Al final de esta primera etapa Cuatro para Merlo El cuarto para Merlo Le mete cerrado Ascurra Ganaba Sermer García Coria Que se la llevaba a apuesta La va a querer meter Francés de nuevo No la puede sacar Le quedó el remate Gol de Merlo Rodríguez Gol de Merlo Rodríguez Al minuto de juego Encontró una pelota muerta En el área La pelota que hizo Una carambola Le quedó solo Frente a Sendin Lo fusiló Sendin sin respuesta Uno para Merlo Uno para San Martín Barabás Que anticipa la jugada Alderete Gana Barabás Se acomoda bien De frente a la cancha Lo tiene cerca Cardoso Prefiere cambiarla toda Con Monzón La tiene el burrito Monzón Va a tirar al centro Centro al área Ledema La pelota Que atajó el arquero Impresionante El remate Arito con la pelota Arito se apoya En Cardoso Cardoso nuevamente Para Arito Arito se la va a tirar a Monzón Monzón de primera Para Cardoso Buena eh Linda triangulación La meta el segundo Para Lere Ahora si La tiene Lere No le puede pegarse a Maca Va a buscar el arco Se cierra Le pica Cardoso Mano 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 No lo quiso cobrar el árbitro Mano en el área de Merlo El peligro no pasa Porque la guapea Fernández Le queda Cardoso Cruza Va a probar el arco Cardoso A las manos de Ruso A las manos de Ruso Un penal más grande Que una casa Se acaba de comer El jugador Alegre Gana Alegre Juega de primera Con Ledesma Le va a picar a Ferro Complementa a Barabás Barabás lo encontró Alegre Y es buena Y se va Alegre Mano a mano Le cobra a Opsay Le cobra a Opsay ¿Dónde lo vio? ¿Dónde lo vio el Opsay? No lo vio nadie No lo vio nadie Opsay de línea solo Aparte está a 30 metros dirigiendo Me queda la duda Muchos largo de Benavente Buscándolo a Sergier Complementa a Jerez Le queda nuevamente a Benavente Lo encuentra A Barabás La tiene Barabás Avanza Pasa uno de largo Continúa Barabás La mete en el área Lema Por arriba del horizontal Por arriba del travesaño Y el cabezazo de Lema Viene el centro de Azcurra Ganaba Panzeri La mete Bravo Gol de Merlo Bravo Gol de Merlo El negro Bravo La bajó Selmar García Y Bravo Desde el piso Una pirueta media extraña Le pegó desde el piso La pelota que entra La Scurric Ya ha vencido Perdón Sendín Se le desmarca A Brianese Viene para Barabás Este es Barabás Con la pelota Le pasa a Daniel Prefiere hacerla ancha Con Monzón Es buena Llega Monzón Puede ser Y llegó nomás Y lo va a encarar A Panzeri Viene el centro de Monzón ¡Sergi! Se lo pierde Sergi El cabezazo sin potencia Que recorre todo el arco Avisa San Martín Era buena Era buena Se vuelve Fernández La busca a Brianese La primera Le queda a Cardoso Cardoso la pone larga Para Sergi Se viene Sergi Por arriba ¡Es tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es arma! ¡Es arma! ¡Es arma! ¡Es arma! ¡Es arma! Una pelota larga Que mete Cardoso Buscándolo a Sergi Lo dejó mano a mano Con el arquero Encontró bien el hueco Y se le tiró para Rigo Un ruso A media distancia Definió Sergi Sin arquero Dos para San Martín Dos para Marlos Hace justicia Ambursaco Sí, sí, sí Se hizo justicia No se merecía Viene el centro De Ascurra Segundo palo Sendín ¿Qué pasa? Le pica Sendín Opsay Le cobran allá Le cobran Opsay allá La saca Panceri Para afuera Cuando el árbitro Es pésimo Horrible arbitraje Termina el partido Dos para Merlos Dos para San Martín Bueno Pelú Se empató Un partido durísimo Sí, sí La verdad que sí Estábamos en ventaja Después Dos pelotas paradas No haciendo goles La verdad que Que bueno No podemos sumar acá En nuestra cancha Con un poco de Amargura Contame el gol Porque antes Habías tenido una posibilidad Sí, sí La verdad que Tuve una ahí Y se me Se me levantó Pero bueno Después que me quedó otra Pudo Por suerte pudo entrar Y muy contento Por eso ¿Y el festejo? El festejo es para mi hija Y mi señora Que siempre están ahí Pendientes Gracias Pelú Hasta luego Bueno Martín Arito Bueno Volviste después de la lesión ¿Y cómo te sentís? Bien, bien, bien Gracias a Dios Cada vez mejor físicamente Todavía Tengo que agarrar El ritmo de partido Porque terminé El primer tiempo Medio ahogado Pero bueno Eso con trabajo Y otra cosa Bueno Habías tenido Un buen partido En Luján Y hoy realmente Yo creo que El empate Por lo hecho En los 90 minutos Se justificó Sí, sí, sí Porque Que tuvimos más chances Pero bueno Estuvimos medio De concentrado En las dos pelotas paradas Y nos empataron Yo creo que era Merecido que ganes a Martín Pero bueno No se ganó El cambio es positivo Sí, sí Es positivo Siempre es positivo Nosotros laburamos Para poder Para poder llegar A lo más alto Y bueno Esto es largo Martinerito Muchas gracias No, gracias a vos No, gracias a vosotros No, gracias a vosotros